Yo he elegido como tema de reflexión nuevos retos de la doctrina social católica. La doctrina social católica siempre está atenta a los nuevos retos, porque tiene la característica de responder desde el espíritu del Evangelio a lo que va aconteciendo en la sociedad. Entonces, yo he elegido cuatro retos, que seguro que podría haber sido otros, pero los he elegido desde lo que me parece que son retos actuales, en los que hay cierto ya magisterio de la Iglesia sobre esos retos, pero en algunos campos no tanto, y me gustaría que hubiese más, porque son realidades sobre las que hay que hablar. Elijo cuatro temas que creo que son retos de la doctrina social, en los que es absolutamente importante que ejerzamos un discernimiento a la luz del Evangelio y de todo el corpus de la doctrina social. El primero es el de una ecología antropocéntrica. Me parece que este subrayado es muy importante, porque lo cierto es que la bandera ecológica, tristemente, se ha difundido, se está difundiendo, sin ese matiz de entender que el centro de la creación, la joya de la corona, es el ser humano. Y pongo un ejemplo que lo vais a ver enseguida, como en este momento, cuando se habla de los riesgos ecológicos, sin pudor se está afirmando que la natalidad es un riesgo hacia la ecología. Hay un famoso titular del diario El País que dice hazte vegano, deja el coche y ten menos hijos si quieres luchar contra el cambio climático. Esto que podría parecer este titular, que podría parecer una broma, sin embargo esto ha calado. Este titular es de hace siete años. Y uno podía pensar, cuando este titular salió en El País hace siete años, hombre, uno podía pensar que esto no podía llegar a calar, que no podía llegar a calar, pero sí ha calado. Sí ha calado. Y os voy a poner el dato de que la revista Lancet publicaba muy recientemente, en enero, un estudio sobre el índice, o sea, el pensamiento de los jóvenes a nivel mundial, sobre el estrés ambiental que estaba generando o que podía generar la natalidad. Y entonces, el 39% de los jóvenes, en un estudio que es en países tan diversos como India, Australia, Estados Unidos, Gran Bretaña, Brasil, Portugal, Francia, Nigeria, Filipinas, Finlandia, el 39% de esos jóvenes piensan que la natalidad, el nacimiento de nuevas generaciones, es una agresión al equilibrio ecológico del planeta. Entonces, es curioso, pero el ecologismo se ha convertido en un instrumento de la ideología antinatalista, porque la ecología no es antropocéntrica, porque resulta que la ecología percibe en el hombre el problema y no la solución. Bueno, pues creo que esto es básico, la importancia de que nos demos cuenta de que cada vez que, en esta mentalidad antinatalista, todos los niños que no están naciendo son dones, carismas, de creatividad, que este mundo podría tener precisamente para tener un futuro más ecológico, porque creo que cada niño que no nace es hurtarle al mundo el ingenio, la creatividad, capaces de hacer un mundo más humano. Entonces, alguien nos ha metido en la cabeza de que el hombre es el problema, en vez de entender que el hombre es la solución. Y entonces, en el fondo, es no creer en el hombre, no creer en nuestra creatividad, no creer en la capacidad que tiene el hombre de transformar el mundo para bien. Por lo tanto, este para mí es el primer reto, el de repensar, reformular la ecología desde el punto de vista antropocéntrico. Entendiendo, fijaros, es curioso que incluso la ecología está criticando algunos versículos del Génesis en los que se presenta el hombre como el rey de la creación. Y se dice que esos versículos del Génesis, que esas afirmaciones religiosas, están en el sustrato de pensamiento de Occidente de la gran crisis ecológica. El hombre tendría que diluirse en el resto del ecosistema para que se pudiese hablar de un paradigma ecológico. Y creo que ese es el gran error. El segundo reto. Pues el dilema de las redes sociales. Hay un dilema muy grande en las redes sociales y he elegido este título del dilema de las redes sociales que sabéis que es el título de un documental muy conocido que Netflix lo difundió en septiembre del 2020 y creo que hay un antes y un después después de que Netflix difundiese este documental del dilema de las redes sociales. Fue un documental producido por Orlovski y por Davis Coven y Vicky Curtis, tres autores que tuvieron la capacidad de hablar con los disidentes de Facebook, los ingenieros informáticos disidentes que habían salido de aquellos escandalizados, de esas grandes tecnológicas y habían llegado a compartir la trampa o el dilema que está escondido en las nuevas tecnologías que obviamente han sido diseñadas para generar adicciones. Las nuevas tecnologías son un diseño en el que los algoritmos, en el que la forma en la que son presentadas generan adicciones. No hay más que ver la cantidad de situaciones de adicciones que se están creando. Yo estoy realizando en estas fechas, en estos meses, la visita pastoral a los colegios católicos de Orihuela Alicante. Voy visitando los colegios uno por uno, me encuentro con los padres de familia, con los claustros de profesores, con los alumnos, y es impresionante ver el sufrimiento de los padres a la hora de cómo gestionar el uso de las nuevas tecnologías. En enero de este año, el alcalde de Nueva York, que por cierto pienso que es un personaje público digno de seguirle la pista, porque es un hombre que ha sido policía, policía de Nueva York, un policía de a pie de calle de Nueva York, y que además cuando se jubiló de policía tenía el rango de capitán, con lo cual hay que decir que es que había estado toda su vida a pie de calle, y este hombre ha tenido la valentía de presentar una denuncia, una denuncia pública frente a cinco redes sociales, entre ellas está TikTok y Facebook, frente a cinco redes sociales, con la denuncia, que ha sido bien fundamentada, con la denuncia de que los algoritmos de esas cinco redes sociales están generando en la juventud de Nueva York muchas enfermedades mentales. Creo que es una denuncia a la que hay que seguir la pista, a la que hay que seguir la pista y queremos saber qué recorrido puede llegar a tener, pero pienso que desde el punto de vista de la doctrina social católica me preocupa que no estemos suficientemente presentes en este punto. Creo que ahora mismo donde nos estamos jugando muchísimo, donde las familias están jugando el futuro de sus hijos es en este terreno, en este campo, y me parece a mí que quizás tenemos, bueno, pues que estamos llegando tarde, tarde a esta reflexión, porque es verdad que desde la Iglesia hemos hecho muchas reflexiones sobre el buen uso de las tecnologías para la evangelización. Y bueno, y somos muchos los que intentamos utilizarlas, las tecnologías para la evangelización, pero es que hay otro tema distinto y es el hecho de si esas tecnologías, aparte de ser utilizadas para bien o para mal, si en sí mismas han sido diseñadas de una manera tramposa o adictiva. Y creo que este es otro debate en el que no estamos suficientemente presentes y en el que se está jugando en gran medida el futuro de la familia y de la sociedad. Ese es el segundo tema. Primero, el de la ecología, una ecología antropocéntrica. El segundo, el de la ambivalencia de las nuevas tecnologías. El tercero, la importancia de un código ético ante la inteligencia artificial. Creo que es otro tema clave para la doctrina social católica y por una vez y que sirva de precedente voy a hablar bien de la Unión Europea porque muchas veces yo no he tenido remilgos en criticar a la Unión Europea pero creo que en este caso el primer paso que se ha dado ha ido en la buena dirección. He copiado aquí un titular de algún medio de comunicación muy liberal proestadounidense que decía Estados Unidos innova China copia y Europa regula el gran hándicap de la Unión Europea. Ciertamente este artículo era antieuropeo. Estados Unidos innova China copia y Europa regula. Como que esto es un gran hándicap y que Europa por este camino está renunciando a liderar pero sin embargo creo ciertamente que esa primera normativa que es una primera normativa en la que la Unión Europea ha publicado o ha dado a luz creo que era necesaria. Creo que era necesaria. Nosotros tenemos derecho tenemos derecho a saber si estamos hablando con una máquina o una persona. Tenemos derecho a saberlo. Tenemos derecho a saberlo si un texto ha sido escrito por una persona o por una máquina. Tenemos derecho a saberlo. Luego él tiene obligación de decirlo. Y lo mismo con respecto a una fotografía y lo mismo con respecto a un cuadro a una obra de arte. Por lo tanto la normativa de la Unión Europea que obliga a dar una información fidedigna sobre cuál es el origen de las cosas creo que responde a un derecho que tenemos del conocimiento de la realidad. También el hecho de que se haya prohibido la sistematización de la categorización biométrica que se haya se haya puesto como condición para que las fuerzas de orden puedan utilizar cámaras de identificación biométrica en los espacios públicos que tenga que ser con una orden con una autorización judicial etcétera me parece de justicia me parece de justicia que tenga que haber una autorización judicial para que la tecnología llegue al control de la población. Existe un derecho a la intimidad a la privacidad el hecho de que se haya también prohibido una categorización biométrica por creencias públicas religiosas filosóficas de raza de orientación sexual creo que la apuesta que ha hecho la Unión Europea aunque ha sido criticada va en la buena dirección y pienso que la reflexión de la doctrina social de la Iglesia en este campo todavía está en mantillas todavía está en mantillas y sobre esto tenemos que adentrarnos pues con más complejidad es verdad que la carta que el Santo Padre publicó al inicio del año en la Jornada Mundial de la Paz se adentraba se adentraba en toda la complejidad de la inteligencia artificial pero quizás todavía estamos faltos de lo que la Unión Europea yo creo que ha hecho que es poner el cascabel al gato que sí y que no o sea es decir es que al final tienes que hacer un discernimiento en el que uno baje y descienda a cosas muy concretas bueno y el cuarto el cuarto reto de doctrina social que creo que también tenemos este gran reto una ética migratoria integral así lo he querido llamar yo ética migratoria integral porque generalmente creo que nuestra reflexión moral ética sobre la migración sobre los flujos migratorios están muy reducidos exclusivamente a una respuesta a las emergencias migratorias que obviamente es comprensible que las emergencias migratorias pues requieran nuestra primera palabra nuestra primera palabra pero eso tiene un riesgo que estemos plenamente absortos en la respuesta que tenemos que dar a las situaciones de emergencia a qué hacemos con los que llegan a las fronteras de estas maneras tan dramáticas pero nos falta abordar en toda su complejidad la reflexión moral y ética sobre el flujo migratorio curiosamente en la doctrina social de la iglesia en el catecismo de la iglesia católica en el punto en el que aborda este tema habla de tres dimensiones de la doctrina social católica sobre la migración las voy a leer es muy breve son dos pequeños párrafos pero nos hemos quedado en la primera nos hemos quedado en el primer punto sin desarrollar el segundo y el tercero claro obviamente el primer punto es una llamada a la generosidad en la acogida de la inmigración pues porque inmigrantes fuisteis en Egipto y por lo tanto hemos sido hijos de una acogida y ahora también se espera de nosotros que tengamos esa generosidad tal y como la han tenido con nosotros esa es la palabra la palabra que dice la iglesia pero también dice más cosas y creo que hay un reto que es que nuestra reflexión ética sobre los flujos migratorios no se reduzcan exclusivamente a ese reto de cómo atendemos las emergencias que se nos presentan en las fronteras dice así el punto 2241 las naciones más prósperas tienen el deber de acoger en cuanto sea posible al extranjero que busca la seguridad y los medios de vida que no puede encontrar en su país de origen las autoridades deben velar para que se respete el derecho natural que coloca al huésped bajo la protección de quienes lo reciben y luego continúa las autoridades civiles atendiendo al bien común de aquellos que tienen a su cargo pueden subordinar el ejercicio del derecho de inmigración a diversas condiciones jurídicas especialmente lo que concierne a los derechos de los inmigrantes respecto al país de adopción el inmigrante está obligado a respetar con gratitud el patrimonio material y espiritual del país que lo acoge a obedecer sus leyes y contribuir a sus cargas es decir que son tres los subrayados que hace la doctrina social católica en el catecismo de la iglesia católica el de la generosidad en la acogida pero en segundo lugar también habla sobre la importancia del discernimiento del discernimiento de las autoridades sobre qué tipo de inmigración es la que es más adecuada para un país por su facilidad de integración etcétera y en tercer lugar el tercer aspecto es la importancia del deber moral también de quien ha sido acogido de integrarse en la cultura del lugar al que va son tres dimensiones que creo que tienen que ser las tres consideradas a la hora de hablar de una ética migratoria integral y creo que también en esto pues nos queda camino por recorrer porque como digo y es completamente comprensible pues a veces suele ser lo urgente lo inmediato las emergencias pues las que casi nos absorben plenamente en nuestra reflexión desde la doctrina social católica bueno seguro que podrían ser muchas más cuestiones pero yo me he reducido a estas cuatro a estas cuatro cuestiones que son nuevos retos de la doctrina social la importancia de que tenemos que encontrar o sea tenemos que descubrir una ecología antropocéntrica además por otra parte entender que la ecología tiene que ser humana es una paradoja es una paradoja en la que estemos hablando del respeto ¿no? del respeto ecológico del respeto de de las leyes naturales y no hablemos del propio respeto a las leyes naturales antropológicas es una paradoja que por ejemplo estemos denunciando la existencia de alimentos transgénicos que no están igual suficientemente comprobados por los efectos que puedan tener y curiosamente denunciamos el transgénico y hablamos de abanderamos la bandera del transgénero es una contradicción absoluta como se puede como se puede tener una ecología no no humana no no antropocéntrica creo que estamos llamados a reivindicar una ecología antropocéntrica en segundo lugar como digo abordando tomándonos en serio el dilema de redes sociales entendiendo que no podemos prescindir de ella sería imposible ahora mismo prescindir de las nuevas tecnologías pero tenemos que partir de los datos que tenemos ya suficientemente yo diría ya confirmados de que tienen trampa de que tienen trampa y tenemos que tener la capacidad de tener una defensa frente a esas grandes tecnológicas que hoy por hoy no hay quien les tosa no hay quien les tosa en tercer lugar el discernimiento ético de la inteligencia artificial y de todo lo que ello supone o puede llegar a suponer para nosotros y en último lugar pues la importancia de una ética migratoria integral desde ese punto 2241 del catecismo de la iglesia católica os animo a todos cuando AEDOS es una pues una asociación que se caracteriza pues por su atención a la doctrina social católica a que estéis también atentos a estos cuatro a estos cuatro campos porque sin duda alguna creo que van a van a marcar en buena medida pues los próximos años el devenir de los próximos años y creo que tenemos que estar presentes en estas cuatro reflexiones éticas y morales tan importantes muchas gracias muy bien ¡Gracias!